Hola, chicos y chicas, bienvenidos una vez más aquí a su comunidad de dominadores, y hoy tengo dos invitadísimas especiales en este podcast, así que véanlas por aquí, ya están lindas, hermosas y bellas mujeres, así que estamos celebrando el mes de la mujer y qué bueno tener a Natalia y a Nina por acá. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Hola, hola, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí. Julio, muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Con mucha, mucha energía y ganas de contar un poco de cosas de lo que tenemos para mostrar. Ay, ay, ay. Entonces, Janina, empecemos por ahí. ¿De qué hablaremos hoy en este podcast, chicos? Es un espacio especialmente creado por ustedes, y con estas dos invitadísimas vamos a tener un tema súper especial, así que mejor dicho, quédense hasta el final porque incluso hoy tenemos regalo. Así que bueno, chicas, ¿de qué hablaremos hoy precisamente? Cuéntenos a ver. Pues bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas porque los vamos a dejar es antojados. Sí, obviamente hay un regalo que vamos a dar, pero aquí los vamos a dejar es súper antojados con todo lo que de lo que les vamos a mostrar, de lo que les vamos a invitar. Yanni, ¿qué otra cosa podemos decir para que nos sigan acompañando? Vamos a contar de qué es el evento de este fin de semana. es el sábado 9 y domingo 10. Vamos a estar celebrando el poder de las mujeres en datos. Tenemos 25 ponentes que van a estar hablando de un montón de temas todos relacionados con datos. Vamos a tener Power BI, SQL, Power Query, Power Platform, en Python, un montón de profesionales excelentes en sus áreas que nos van a estar contando todo su conocimiento que tienen en estas áreas. Y además vamos a tener un montón de premios para sortear. Ahí Nati nos va a mostrar parte de lo que tenemos para incentivarlos, para que se inscriban y para que nos acompañen. Así es. Así que, chicos y chicas, antes de que continuemos, yo por aquí voy a colocar este mensajito en pantalla porque yo quiero que ustedes conozcan un poco más a Natalia y a Janina. Miren, chicas, yo quiero que ustedes cuenten porque ustedes van a servir de inspiración para que muchas más chicas se aventuren a este mundo de los datos, de inteligencia, negocios, y que de repente uno dice, ¿cómo? Dos chicas, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Cuenten a ver, ¿de dónde son? ¿Ya escucharon el acento diferente de Janina? ¿Ya escucharon el acento más rolito de Natalia? Janina, Janina. Así que, chicas, cuéntenos ustedes quiénes son, ¿de dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su profesión? Cuenten a ver. Bueno, yo te cuento, colombiana, pues ya dijiste que el acento rola, soy colombiana de Bogotá, ingeniera industrial de profesión, pero financiera al 100%, y desde hace unos 5 o 6 años para acá, los datos, el análisis de datos me atrapó completamente, tanto que ya esto me dio para un emprendimiento, y ahora estoy metida 100% con datos y con finanzas, por supuesto, y súper entusiasmada y emocionada participando en comunidades, pero muy especialmente con Data Latina, Data Latina es una comunidad de solo mujeres, o sea, solo mujeres estamos acá, pero solo datos, solo datos, esto es la locura. Ay, ay, ay. Y Janina, por tu parte. Bueno, soy de Argentina, por si no se dieron cuenta del acento, soy Janina Ariadna, analista de datos, la verdad es que me metí hace poco en el mundo de los datos, pero me metí así de cabeza y me estoy en todos lados. Creamos junto con Nati y otras chicas, la comunidad de Data Latina, y bueno, y una de las primeras cosas que estamos haciendo es justamente este evento, porque queremos fomentar todo el talento femenino que hay, que a veces está como un poco mezclado, bueno, mostrar todo lo que tenemos, y bueno, y por qué no invitar a todo el mundo y hacer una fiesta de esto, y potenciar las capacidades que tenemos cada una, bueno, las habilidades y las herramientas, así que, bueno, esto, un poco invitar para que se sumen este fin de semana. Buenísimo, buenísimo, chicos y chicas, ya ven, esa palabra me gusta, empoderadas, ¿no? Y miren, a veces hay cosas y profesiones que muchas personas lo encasillan o lo ponen como en un segmento, ¿no? Como que, ah, si es desarrollador tiene que ser hombre, si es tal cosa, no, y ya, mejor dicho, hace tiempos, hace siglos ya se debería dejar de existir, y qué bueno que ustedes están acá. Y miren, tenemos un momento muy especial, y se trata el momento de compartir, y este compartir viene dos por uno, muchachos, así que súper pendientes, porque miren, Natalia, háblenos usted específicamente, ¿cuál es el regalo que usted va a dar a todas las personas? Miren, si este es tan solo el Abrebocas, yo me quedé como, yo tengo que ir al evento de Data Latina, yo tengo que asistir a ese evento, me quedé así ahorita hablando acá en el backstage, con las chicas, y yo creo que ustedes también, mucha atención, deberían asistir, así que presten ahora todo cuidado, mucha atención, abran los ojos, y atentos a lo que les van a compartir las chicas, así que, todo suyo, todo suyo, voy a compartir por acá tu pantalla, Natalia. Vale, pues esto es solamente un Abrebocas, como dices tú, porque pues es que realmente de lo que vamos a hablar, en el evento es un montón de cosas, esto es apenas, apenas como la punta del iceberg, hay un tema justamente, dentro de las ponencias, que tiene que ver con, las mujeres independientes, en análisis de datos, y uno de esos temitas, es justamente la parte financiera, que vamos a tocar, en una de las ponencias, y el regalo, y lo que quiero explicar, y que también se va a regalar, en este espacio, pero que viene con una segunda parte, para las personas que asistan al evento, es justamente, cómo hacer un diagnóstico financiero, con qué se alimenta, un diagnóstico financiero, con datos, aquí entran los datos, y son los datos, de nuestras propias finanzas, que son por ejemplo, nuestras deudas, ¿cierto? Digamos, acá tenemos una tablita, muy muy sencilla, donde nosotros vamos a colocar, toda nuestra relación, de deudas, banco, tarjeta de crédito, si tengo algún crédito de vehículo, cuántos son esos montos, que debo, a qué tasa, nosotros luego, podemos pasar a la tabla, de gastos, y los gastos del mercado, los gastos de los niños, los gastos de la hipoteca, los gastos, de servicios públicos, de todo lo que tengamos acá, para nosotros, hacer un presupuesto, pero bueno, antes de entrar a los presupuestos, desde el diagnóstico, venga, cómo están mis finanzas, será que estoy gastando más, de lo que me gano, seguimos con la parte de activos, y por último, los ingresos, salarios, honorarios, otro tipo de ingresos, que se tenga, y con toda esta información, que nosotros alimentamos aquí, nos vamos al tablero principal, esto es un dashboard, que tenemos en Excel, se le da actualizar datos, y mágicamente, nos va a aparecer, cuál es nuestro flujo de caja mensual, total de ingresos y ingresos, y no solamente eso, vamos a ver los indicadores, de deuda, de ingresos, y de gasto, y dependiendo de estos, de estos, tacómetros que vemos aquí, pues nos vamos a dar cuenta, cómo está nuestro diagnóstico financiero, esa es la primera partecita, que nos vamos a regalar, este archivo se va a entregar, que Julio les va a decir, cómo lo van a descargar, y la segunda parte, viene asistiendo al evento, en una de las ponencias, donde se va a hablar justamente de finanzas, tiene el segundo archivo, que es el control de flujo de caja, y ahí sí que se viene con todo, con todo, y es completamente gratis. Dios santo poderoso, miren, en serio, si ustedes quieren este archivo, acá debajo, les vamos a dejar el enlace, para que lo puedan descargar totalmente gratuito, y dele me gusta a este podcast, si usted quiere que sigamos traiendo invitadísimas, así lindas, hermosas, bellas, inteligentes, como estas chicas, y que den regalos como estos, así que dele me gusta, y muy importante, atención a lo que dijo Natalia, esta es tan solo la primera parte, de algo que ellas quieren entregar a ustedes, miren, para mí es muy especial, este podcast chicas, porque muchas veces, las personas no atienden el llamado de eventos, como el que ustedes van a hacer, en Data Latina, y definitivamente, yo quiero que nos hablen un poco más, de qué es Data Latina, y por qué ustedes están haciendo ese evento, y de dónde salió, por qué salió, por qué lo quieren hacer, y qué van a enseñar a las chicas, y chicos, no hay lío, no hay filtros, es para todos, así que cuéntenos un poco más, qué es Data Latina, de dónde salió, y de qué se trata el evento, qué ustedes van a hacer, donde, imagínense si esta plantilla, es solo el abrebocas, cómo era, lo que van a hacer en el evento, así que, conversen chicas, un poco más sobre esto. Yanny, cuéntanos, cuéntanos, cuáles son esas otras cosas, con las que nos vamos a encontrar. Bien, bueno, la clave es esto, celebrar el poder de las mujeres en datos, poder dar visibilidad, hay muchísimas profesionales, vamos a tener, por ejemplo, a Laila, hablando de tecnologías emergentes para datos, análisis exploratorio de base de datos con Python, mucho más de Python, vamos a tener a Dayana, que es actuaria acá argentina, que va a mostrar todo lo que hace, en un actuario, que a veces no se conoce mucho, que es en otras partes, con Python, después vamos a tener varias cosas de Azure, de Power Platform, bueno, de análisis de datos con Power BI, por supuesto, porque a todos nos gusta, muchas cosas de limpieza de datos con Power Query, nos vamos a profundizar en lo que es SQL, y vamos a tener algunos espacios para contar justamente experiencias de mujeres en datos, cómo se hicieron profesoras de Power BI, cómo entraron a este mundo, y bueno, algo que nos gusta mucho también, es que tenemos también acompañamiento, hay muchas chicas que es la primera vez que dan una ponencia, son ingenieras, algunas son profesoras de la facultad, pero nunca estuvieron en un espacio en comunidad, dando una ponencia y compartiendo, así que también estamos acompañando a ese tipo de mujeres, y bueno, la idea es esto, que entre todos aprendamos, tenemos un espacio para cada ponencia, vamos a tener un montón de sorteos, tenemos más de 100 premios, y la idea de los sorteos es esto, sortear libros, acá Julio también es nuestro sponsor, vamos a sortear libros online, vamos a sortear cursos, becas al 100%, porque la idea es esto, entre todos seguir aprendiendo, así que invitamos a todo el mundo, ya tenemos un montón de inscritos, así que queremos más, y después vamos a compartir el link, más de 500, ya vamos llegando a los 600, a los 600 personas inscritas. Exacto, y si se están preguntando, bueno Julio, y cómo participo, y tal, acá debajo de esta clase, les vamos a dejar en el primer comentario, fijado el enlace, en la descripción de este podcast, el enlace para que ustedes se puedan registrar, no vale nada, o cobran algo, es gratis, no es gratis, cuenten a ver chicas, a ver, cuenten. No, completamente gratis, mira, mira mi pantalla, este es el evento que tenemos, es completamente gratuito, como dice Yanni, es una jornada donde vamos a hablar de muchos temas, Power BI, SQL, Python, Excel, es completamente gratuito, pero no porque sea gratis, no van a haber cosas interesantes, lo que vamos a aprender, los sorteos, de todos los sorteos que se vienen, aquí está el QR para que se inscriban, y ya les llega toda la información, pero Julio, quiero contarte la anécdota de cómo fue que nos unimos, o sea, listo, hemos llegado al super evento, un evento que está dando mucho, mucho de qué hablar, pero, pero esto, ¿cómo empezó? ¿cierto? Quizás de pronto, cuando se me gustó, ¿cómo se reunieron? ¿cómo llegaron a esto? Pues bueno, realmente somos un grupo de, de profesionales, de chicas de distintos países, está Janina, de Argentina, está Betsa, está Diana, León, de Perú, también está Vivian, tenemos a Anita Cartoso, también de Paraguay, y nosotros nos conocimos, en un evento, también de profesionales en datos, el año pasado, y ya con el tiempo, pues creamos lazos, nos hicimos muy cercanas, muy amigas, y muy bueno, ¿por qué no nos reunimos? Hacemos una comunidad de solo mujeres, y ahí empezamos a hablar, empezamos a hablar, y empezamos a darle nombres, empezamos a hacer una tormenta de ideas, y bueno, dijimos, ok, vamos a ponerle fecha, y justamente este evento se celebra, o lo vamos a hacer, es porque se está conmemorando el Día de la Mujer, entonces dijimos, ok, pues que sea el inicio, y que sea el primer evento, pero ojo, esto ya viene andando desde hace unos meses atrás, fue una idea y una iniciativa muy interesante, nos tiene trabajando a toda máquina, y sabes que es un satisfactorio Julio, y es la cantidad de personas que han llegado, nosotros empezamos, bueno, pues vamos a hacer un call for speakers, y si llegan, magnífico, y si no, pues exponemos nosotras, no pasa nada, mira, llegaron 25 ponentes, 25 speakers, que eso nosotros nunca nos lo esperábamos, abrimos el Eventbrite, solo para 50 personas, y ya cada vez nos llegan mensajes, oiga, están agotadas, están agotadas, están agotadas, están agotadas, esto para nosotros, no es una sorpresa enorme, y nos tiene obviamente muy emocionadas, y bueno, pues aquí estamos, aquí estamos dándole visibilidad al evento, pues invitando a que muchas personas, chicos por supuesto, pero sobre todo mujeres, que se conecten para inspirarlas, y para decirles, definitivamente sí se puede, sí se puede trabajar en datos. No, qué lindo, chicos y chicas, miren, escaneen el código QR, y si no les da para escanear, acá abajo les vamos a dejar el enlace, para que se registren, participen de este evento, la verdad que, mejor dicho, si ya vieron, miren, Natalia, no sé si puedes compartir la plantilla, porque miren muchachos, imagínense la calidad de lo que les va a compartir, claro, está en cabeza, ahora acá estamos viendo a Janina, en Natalia, pero ya contaron, hay más chicas detrás, y un salito para, ahí para Ana, para Diana, para Betsa, para todas esas chicas que están uniendo fuerzas ahí, acá en Latinoamérica, y la verdad que hacía falta esto, ¿sí? porque miren muchachos, la verdad que yo conozco muchas comunidades técnicas, pero de chicas, Dios santo, hemos dicho, imagínense lo que están haciendo, varias chicas reunidas, imagínense eso, pero miren, esta plantilla, ya Natalia, y las chicas de Data Latina, se las van a regalar, acá vamos a dejar el enlace abajo, ya saben, el enlace para registrarse, y no dejen de participar, inviten a otras mujeres, yo creo que a veces uno da por sentado, o por obvio, ¿no? como que no participo yo y ya está, inviten a la tía, a la prima, a la hermana, a las peladas de la oficina, o sea, nunca sabes, quita que en este evento se le cambie la vida a una de estas mujeres, y ya está, ¿vale? no sabes por qué situación puede estar pasando, si, no sé, está triste, o está ahí, acomplejada por algo, y esto puede ser la puerta, para que ella vea un mundo diferente, y para hacer las cosas diferentes, así que, chicas, felicitaciones, no pares de hacer esto, la verdad que es increíblemente genial, y antes de irnos, yo tengo una pregunta para ustedes, miren, yo quiero que ustedes dos, ya esto puede ser a modo personal, profesional, de comunidad, de lo que sea, me gustaría que las dos, vayan pensando ahí, las dos, nos den una herramienta, que ustedes usen en su día a día, que les permita ser, o más productivos, o mejorar su comunicación, su oratoria, o que les permita escalar su negocio, su empresa, o en su trabajo, mejorar su, no sé, algo, una sola aplicación, ejemplo, si a mí me preguntaran eso, yo siempre digo, que el calendar, ¿por qué? porque yo no podría vivir, haciendo una agenda en un papel, sino, yo hago mi agenda en el calendar, que me lleguen las notificaciones, y todo lo pongo en el calendar, lo que no está en mi calendar, no está, ¿sí? Si no está ahí, porque no me llega la notificación, porque, sí, entonces, yo no puedo vivir sin mi calendar, o por ejemplo, sin mi Notions, ¿sí? En Notions, tengo documentado todos mis procesos, de personales, de la empresa y todo, entonces, pregunta para ustedes, una herramienta que usted le diga, miren, mujeres, hoy, usted tiene que sí o sí, descargar esta aplicación, o hacer esto, o lo que, ¿qué recomendaría? Cuéntenme, ¿quién más? Yo voy a ser sincera, yo voy a ser sincera, honesta, y, y, pues, eso no es malo, ¿cierto? Pero una herramienta que yo uso todo el tiempo, es ChatGPT, y no solamente eso, ya que me pude comprar la licencia de Copilot, porque casi que no estaba en la bendita licencia de Copilot, porque tenía unas restricciones, pero ya por la empresa ya se pudo adquirir, la verdad, yo estoy engomadísima con eso, ¿qué no hace? ¿qué no hace? Es impresionante, entonces, Julio, te cuento que yo creo que aquí hay temas por montones, yo ya estoy haciendo las presentaciones, estoy haciendo las propuestas para los clientes, estoy haciendo un montón de cosas a punta de Copilot, yo sé que muchos dirán, uy, Natalia, qué cantidad de cosas que tiene que hacer, sí, obviamente yo me he encontrado callada y no digo nada, pero la verdad, Copilot, o sea, ya, entonces, mira, necesito que me digas esto, 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 es más, justamente, y aquí ya que está Janina, voy a hacer una confesión, claro, como toda esta organización del evento, la logística que toca escribir un correo, que toca hacer eso, que toca hacer aquello, entonces yo, cogió, estoy copiando lo que ellos escriben y le digo, necesito que me hagas el foro y me redactes esto, y me saca absolutamente todo, y les estoy diciendo, Janina, anoche hasta que nos dieron y yo les decía, ¿cuántos minutos? Les decía, dame tres minutos, dame cinco minutos y ta, ta, todo estaba saliendo, pero no lo estaba haciendo yo, lo estaba haciendo como él. Lo estabas haciendo, vos estabas guiando, ahora y ya. Sí, eso está muy bien. Lo confieso, lo confieso, no soy yo. Exacto, incluso miren, dentro de nuestra escuela, en Forwo Academy, nosotros tenemos un entrenamiento súper completo, sobre inteligencia artificial, incluso hablamos de Copilot, a GPT, hablamos de dónde nace GPT, y cómo se utiliza GPT, y cómo pueden crear ustedes sus propios GPT, también hablamos de, Gemini, llamados, ¿cierto? Porque a veces nos encerramos un poquitico, en que solo es chat GPT o Copilot, pero hay otras herramientas, claro, Team Lover, Copilot, si me están escuchando por ahí, pero ya está. Vale, entonces miren, dentro de nuestra escuela también pueden encontrar todas esas cosas. Y Janina, ahora tu turno, cuente a ver. Primero, para hacer networking, en todo lo que es en LinkedIn, nosotros acá decimos LinkedIn, ahí te conectás con gente muy, muy interesante, con gente, bueno, que la apasiona lo mismo que nosotras, así que, bueno, ahí conocía mucho a ustedes también, así que ahí recomiendo todo el día estar con LinkedIn, aprendes un montón, así que, para mí me suma un montón en el día a día, y después, para la parte de la organización, yo uso Monday, todos mis proyectos están en LinkedIn, todos los proyectos en marcha, los que están cerrados, los que son con entrega periódica, y a mí, aprendí este último tiempo, a que necesitaba un poco de organización, porque me pasa lo mismo que nadie, estoy con muchas, muchas cosas, así que, un poco me organizan los proyectos, y la verdad es que me aliviana bastante. Ey, genial, genial. Chicos y chicas, ya saben, así que, a utilizar Monday, a utilizar mucho Chagipitico, Pilot, ¿sí? Así que, no dejen de utilizar estas herramientas, súper poderosas, y miren, antes de irnos, la verdad, no dejen de descargar la plantilla, que las chicas regalaron, uno, dos, no dejen de registrarse el evento, de data latina, aprovechen al máximo esto, inviten más personitas, nunca saben lo que, puede hacer un evento de estos, a una persona, y tal vez, escucha la charla, o escucha el saludo, o no escucha nada, pero ve a chicas, haciendo cosas para chicas, y se motiva, algo, va a pasar en la vida de esa mujer, así que, no dejen de invitar a más personas, y yo por acá, antes de irnos, chicos y chicas por acá, les voy a compartir nuestra escuela, para que, si usted quiere aprender sobre Excel, Power BI, y muchísimas cosas más, acá debajo le dojo el enlace, para que venga, y conozca todo nuestro entrenamiento, pueda aprender sobre toda la carrera de Excel, toda la carrera de Power BI, PowerPoint, Power Automate, Word, incluso miren que tenemos un entrenamiento, chicas, no sé si lo sabían, sobre LinkedIn, para que las personas puedan desarrollar, su hoja de vida, y cómo potenciar todo, para incluso presentarse a la entrevista de trabajo, cómo hablar en público, y todo esto, acá está, Power Automate, y muchas cosas más llegando, sí, el entrenamiento de inteligencia artificial, así que, bueno, ahí les dejo, si quieren saber más de nuestra escuela, también pueden ir acá abajo al enlace, y bueno, chicas, besos, carajo, muchas gracias por haber venido, por ese magnífico evento, y que no sea el primero, ojalá, y ya saben, por Go puertas abiertas, para apoyarlas siempre, me encanta esa iniciativa, y la verdad que, hemos dicho, lo que necesiten a la orden, así que bueno, ¿dónde las pueden seguir? Tienen Facebook, no sé, Instagram, LinkedIn, ok, bueno, en LinkedIn, también nos bajamos, en LinkedIn, yo no estoy tan, yo soy LinkedIn, en LinkedIn, o en LinkedIn, listo, así que vayan a LinkedIn, o LinkedIn, busquen Data Latina, y ya está, ¿vale? Así que chicas, bueno, un abrazo fuerte, y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, un abrazo, nos vemos mañana. y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.